Fórmulas de probabilidad Todas las fórmulas salen de aquí Porque los problemas que vais a tener Vais a tener dos sucesos Y todas las fórmulas salen de aquí Tiki Tiki A y B La fórmula fundamental que tenéis que saber es esta La probabilidad de la unión de dos sucesos es La probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de intersección ¿Por qué? Porque yo lo digo no La unión de A y B Es esto que hay aquí dentro De aquí coge esto hasta aquí Entonces si yo sumo la de A Y sumo la de B Estoy cogiendo dos veces esto Entonces lo tengo que quitar una vez Esto es la intersección ¿Vale? Entonces no lo puedo coger dos veces Lo tengo que coger una Por eso lo quito una vez Más fórmulas La probabilidad del contrario de A Es 1 menos la probabilidad de A Esas las doy ahí, ¿no? Lo contrario de A es todo lo que está fuera de A Todo esto Todo lo que está fuera de A Y como la probabilidad de todo es 1 Será 1 menos este trozo Que me queda el trozo que está fuera Si os ponéis probabilidad condicionada En la probabilidad de A Intersección B Partió la probabilidad de B ¿Esa fórmula la sabéis o no? De Morgan ¿Sabéis quién era de Morgan? Luego que se aburría Hacía fórmula de probabilidad Está enfocada Voy a hacer una fórmula de probabilidad La probabilidad de lo contrario de la unión ¿Cómo lo pongo? Tengo que poner dos paréntesis Es la probabilidad De lo contrario de A Intersección ¿Por qué no lo pongo fuera? Porque tengo que poner contrario de todo ¿Puedo poner probabilidad de A un mes? ¿Qué hago por el ciclo? Mmm Mmm Bueno, si lo ponía así A mí me da igual Y esto me lo explicaban así No, el contrario le cambia Cambia la A Cambia, le da la vuelta a esto Y le da la vuelta a esto Le da la vuelta, le da la vuelta Le da la vuelta Y así me lo aprendí yo Probabilidad de intersección De lo contrario de la intersección es La probabilidad de lo contrario de A Unión, lo contrario de B Y esto tiene lógica Pero lo voy a aprender en memoria I'm sorry No se usa mucho Pero si es Carlos Tenéis que saber sí o sí Una que cae mucho Mucho, mucho, mucho Es La probabilidad de A Y no B ¿Eso qué es? A y no B Que se dé A y no se debe O sea, que se dé A Sería esto Y que no se debe sería Que sería que no se debe Todo lo de fuera Todo lo que está fuera debe Entonces la intersección sería este trocito Que se dé A Pero B no Lo que está aquí en medio no ¿Vale? No B no A y no B Un ejemplo Vamos a ver Tengo Tengo 10 personas ¿Vale? 5 bailan salsa 2 bailan salsa Y flamenco Y 3 solo bailan flamenco ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que solo bailen flamenco? Que bailen Digo que solo bailen salsa y no bailen flamenco Son 5 nada más O sea, que sería la probabilidad Lo que son los dos O sea, de que sea A Que son 7 Menos lo que bailan 2 Lo que bailan flamenco y salsa a la vez Los tengo que quitar Que venga solo la gente que baila salsa Serían Los que bailan Salsa Menos los dos que bailan salsa y flamenco ¿Sí o no? Tú ponte en situación Tiene 10 personas 5 ¿Cuántas personas tengo ahí? 10, ¿no? Tengo 10 personas Tengo 5 que solo bailan salsa 2 que bailan salsa y flamenco Y 3 que bailan solo flamenco Entonces La gente que baila solo salsa Es La gente Que baila salsa Menos los que bailan salsa y flamenco Porque solo Quiero los que solo Bailan salsa No Que bailan los dos No me vale Porque Se ponen a bailar salsa Y se le van las manos Y hacen así De pronto Entonces esa gente no me vale Entonces la probabilidad De que bailen salsa y no flamenco Es la probabilidad de A Que contiene a todo Lo que bailan salsa Pero tengo que quitar Los que bailan flamenco Esa gente no me vale Y ahora viene Lo más bonito de todo Sucesos independientes Bueno, vamos a empezar con los incompatibles Que es más fácil ¿Cuándo los sucesos son incompatibles? ¿Qué significa incompatibles? ¿Tú puedes ser tío y tía a la vez? Pues sí Pero bueno Vamos a suponer que no ¿Cuánta gente hay que sea tío y tía a la vez? Cero La probabilidad De la intersección es cero De que sea tío y tía a la vez No hay Entonces Dos sucesos son incompatibles Si la intersección es cero Si, si los dos circulitos están separados Son disjuntos Entonces Los problemas dicen Sabiendo que estos dos sucesos son incompatibles Ya sabéis que la intersección es cero Por ejemplo Aquí os podéis quitar esto Porque si son incompatibles Esto vale cero Y la otra fórmula Tosula Son los sucesos independientes Independientes Dos sucesos son independientes Si la probabilidad de intersección Es la probabilidad de A Por la probabilidad de B Esta es la forma de demostrarlo Entonces esto Te lo dicen para dos cosas ¿Y si la probabilidad de intersección También se calcula la probabilidad de A No Eso solo si te dicen que son independientes Pero puede que no sean independientes Si no te lo dicen Ah Despejando Ya se verá Cada problema es distinto Por Dios no Esto te lo piden en dos tipos de problemas En uno te preguntan si son independientes Entonces para ver si son independientes Tienes que calcular la intersección O te la dan Y compararla con probabilidad Por probabilidad de B Si son iguales son independientes Y si no no son independientes Y el otro tipo Es que no te dan la intersección Pero te dice que son independientes Entonces aquí en vez de poner esto Pero solo si son independientes Aquí puedes poner esto Repito Solo si son independientes Esto es verdad Solo si son independientes Entonces se calcula la probabilidad de la unión Sabiendo que son independientes Entonces tú tienes probabilidad de la unión Probabilidad de B Lo puedes calcular Pero vamos Lo vamos a hacer ahora Os ven ya